Las aguas del Manzanares Ahí se pierden muchas cosas Cuando te ando en la calle Ahí se pierden muchas cosas En el puente Mamatoco Muy cerquita de San Pedro En el puente Mamatoco Muy cerquita de San Pedro Se cayó el cuerpo bombero Santa Marta quedó loco Se cayó el cuerpo bombero Santa Marta quedó loco Vamos a ver cómo hacemos Vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno Esto será en el verano Las aguas del Manzanares Carrato Azulta, Colombia Las aguas del Manzanares Carrato Azulta, Colombia Yo me di cuenta que en bonda Cómo destruyó la calle Yo me di cuenta que en bonda Cómo destruyó la calle Vamos a ver cómo hacemos Vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno Esto será en el verano Chau Gracias por ver el video.